¿Quiénes han presentado buenas leyes que hayan ido a uno de esos viajes? Fue el cuestionamiento del diputado independiente Edison Brose al reciente viaje de tres de sus colegas a Cuba. ¿Cuántos de esos viajes se han traducido en buenas iniciativas? Es decir, yo no satanizaría al 100% digamos alguna misión oficial, pero con un fundamento específico y que tenga un retorno específico para el país. Del 8 al 10 de junio, los diputados Mariano López, Miguel Fanovich y Juan Esquivel realizaron un periplo por esta isla del Caribe, cuyo costo fue sufragado por la Asamblea Nacional. Visité este país, fuimos al Capitolio, fuimos a los diferentes ministerios, al de salud, al de educación, buscando una medida de que nuestro país se favorezca con políticas que se hacen en este país. Nosotros fuimos a trabajar y los trabajos allá inician desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Según el diputado López, el viaje a la isla de Cuba se dio por invitación de la embajada de ese país en Panamá, pero en viáticos y boletos aéreos la Asamblea pagó 7.743 dólares. La Asamblea nos paga el boleto para realizar esa misión e incluso la mayoría de las veces la embajada que nos invita es la que corre por nuestros gastos allá en el país. ¿En este caso fue a la Asamblea? ¿En el caso de...? ¿Usted fue a la Asamblea? A nosotros recibimos una invitación por parte de la embajada de Cuba y lógicamente tenemos nuestros propios recursos. Cuando yo viajo, yo tengo mis propios recursos también para viajar. El diputado Broce cuestionó que en medio de una solicitud de contención del gasto en el sector público se hagan viajes al extranjero con la excusa de generar proyectos de ley. Bueno, te puedo decir que eso es completamente desafortunado para la Asamblea, para cualquier institución, no hacer una real contención del gasto porque eso es dinero público que puede servir para otras necesidades, para cubrir necesidades en acceso a la salud, en educación, en la basura, necesidades en los huecos. Uno va manejando aquí y cae en un cráter cada cinco minutos. Bueno, yo pienso que esta medida la tiene que tomar el ministro de Economía y Finanzas. Si él toma la decisión de contención de gastos, todos vamos a respetarla. El objetivo del viaje, apuntó el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Miguel Fanovich, estaba relacionado a temas de educación, salud y cultura. Bueno, ese viaje a Cuba, que en realidad el viático fue de 1.200 balboas, cinco días que estuvimos en Cuba, fue productivo para el país. Fuimos a tomar ideas para proyectos de ley aquí. De enero a junio de este año, los diputados se han gastado en viajes y viáticos al extranjero 58.369 dólares. Manuel Batista, Telemetro Reporta.